¿Qué es la velocidad del cambio tecnológico? En los últimos dos años, como profesionales, estamos haciendo más de 200 horas anuales, 200 horas anuales, que para un profesional es enorme, en formación de nuevas tecnologías y de nuevas formas de trabajo, en metodologías. 200 horas anuales por profesional en la compañía. Ese cambio se está viviendo en los dos últimos años. ¿Y por qué una empresa o cualquier empresa, pero esto no es solamente IBM, esto es cualquier empresa del sector tecnológico? Cualquier empresa de este sector necesita afrontar ese cambio por dos razones fundamentales. Por el mismo cambio tecnológico y por la velocidad de cómo van creciendo los nuevos puestos de trabajo. Esa velocidad, y que tienes que adaptarse a ese nuevo tipo de trabajo. Yo hace 20 años trabajaba como técnico en arquitectura de diseño de sistemas. Hoy trabajo, uno de mis trabajos es ser evangelista de tecnología. Esto, fijaros, la diferencia, incluso en el matiz, como he dicho antes, del tipo de capacidad que se exige al cambio de rol que se ha hecho. Muchas veces, además, cuando hablamos de los tipos de profesiones STEM, nos fijamos mucho más en los conceptos del puesto de trabajo que va a ir la persona y no tanto en las capacidades, y esto también lo ha dicho José Luis, en las capacidades que necesitamos de esas personas. Actualmente, como compañía, lo que nosotros vemos es que para trabajar en ciertas de las posiciones que tenemos, no necesitamos tener universitarios de cuatro años, que hagan cuatro años de carrera. Realmente, hay un nuevo tipo de trabajo que prioritiza más las capacidades frente a las credenciales. Estos son áreas como la inteligencia artificial, la programación, la seguridad, la ciberseguridad, y la ciberseguridad, la ciberseguridad, la ciberseguridad, la ciberseguridad, la ciberseguridad, la ciberseguridad, estos trabajos son oportunidades para candidatos que no tienen por qué estar imbuidos en áreas especialmente tecnológicas, sino que pueden ser trabajos para candidatos que, de forma tradicional, puedan vivir en otro tipo de áreas. Esto, si queréis, es una frase muy cercana a los Estados Unidos, pero fijaros que Estados Unidos está dividido, la parte tecnológica de Estados Unidos se divide como en las dos costas, ¿de acuerdo? Y, en cambio, tienen un país enorme entre medias, donde están como muy alejados de todo lo que es la tecnología. Pero, si lo trasladamos a nuestro entorno, nosotros también tenemos una gran diferenciación, y perdonadme porque voy a dar aquí una opinión personal, y seguro que vosotros venís de muchas zonas del país, pero yo creo que hay una fuerte diferencia para nosotros en todo lo que es las áreas rurales de las áreas urbanas. ¿Vale? En la cercanía que tienen o que vivimos los ciudadanos con respecto a la tecnología, ¿vale? Y, por lo tanto, existe una selección natural del tipo de… en los chicos, en la selección de si van a trabajar en un área de tecnología o no van a trabajar en un área de tecnología. Además, actualmente, esto se ve, esta dicotomía, se ve todavía más enfrentada al paradigma porque las tecnologías de la información y todas las herramientas que antes estaban muy cercanas a solo un grupo de personas o de instituciones, ahora mismo, a través de los formatos cloud, ¿vale?, pueden llegar a cualquier lugar del planeta, a cualquier escuela, a cualquier sitio. Cualquiera de vuestros chicos, nosotros ahora mismo estamos haciendo una experiencia, que espero que salga bien, cruzo los dedos, porque cuando uno habla de cosas que todavía no están, pues pueden salir mal, ¿vale? Pero estamos haciendo una experiencia para crear un curricular para que podáis dar clase a los chicos al año que viene de inteligencia artificial, a los chicos de secundaria, ¿vale? Y la pregunta es, ¿pero mis chicos van a poder hacer inteligencia artificial? La respuesta es sí. ¿Vale? Sí por las dos cosas, sí por las capacidades que tienen y sí porque la tecnología ahora mismo les va a ayudar a hacerlo. Bueno, ¿de acuerdo? Luego, no nos tenemos que poner barreras desde el punto de vista tecnológico. Pero sí que necesitamos, si resulta que las capacidades que necesitamos las empresas ya sabemos que no vienen solo de la universidad, ¿vale? Sí que necesitamos, y apoyo la noción de José Luis, nuevos modelos educativos. Nuevos modelos educativos que cuando hablamos y miramos nuestro país, yo creo que no hay que inventar nada, porque lo tenemos inventado. La formación profesional y la formación profesional dual que tenemos en el país y en Europa, además, tenemos países muy buenos de referencia, ¿vale? Es un modelo súper adaptado para este nuevo tipo de formación. La pena es que todavía el número de estudiantes en las áreas de tecnología de la información y el tipo de curricular que se está enseñando en las áreas de tecnologías de la información no es el tipo de curricular que vamos a necesitar en los próximos cinco años. Y eso sí que tenemos que afrontarlo. ¿Y cómo lo afronta IBM? ¿Qué están haciendo las empresas? Y aquí sí que voy a entrar directamente en lo que estamos haciendo nosotros y yo creo que también será cuestión del debate y luego, ¿vale? Como os he dicho, nosotros necesitamos nuevos profesionales, nuevos roles en el trabajo y nuevas relaciones externas. Esas son las áreas que estamos trabajando. Desde el punto de vista, fijaros que hay, para el 2020 hay 1,5 millones de puestos de trabajo no cubiertos en ciberseguridad, solo en ciberseguridad a nivel mundial, 1,5 millones. Por cierto, no os asuste lo del nivel mundial, porque si somos capaces de rellenar 1,5 millones de puestos de trabajo en España dando servicio a nivel mundial, pues ya terminamos con el paro y ya nos quedamos a gusto todos. ¿Sí? ¿No? Porque claro, este problema lo podemos solucionar aquí o lo pueden solucionar desde la India o lo pueden solucionar desde América Latina o lo pueden solucionar desde Asia. Y aquí sí que os propongo esto como un punto de responsabilidad. Lo que yo os decía antes, que estábamos en una tormenta donde uno de los puntos es la globalidad, significa el nivel de competitividad. Antes competíamos con nuestros entornos, ahora competimos en un mundo global. Y competir en un mundo global en talento significa que puedo resolver el problema en cualquier punto del mundo ahora mismo. Y resolveremos y se llevará el gato al agua el que antes lo haga. O el que mejor organice su talento. O el que mejor invierta en su talento. O todo junto. ¿Vale? Y esto sí es una reflexión que también os quiero llevar y es personal. Pero, ¿somos todos conscientes de que cuando estamos educando a las nuevas generaciones, estamos educando a personas que se tienen, que van a competir en base al talento en un mundo global? Y lo que vamos a ver es que cuando estamos educando a las nuevas generaciones, estamos educando a la compañía, que van a competir en base al talento en un mundo global.